Hoy vamos a decir y usar este término, ha agarrado la papa caliente de la Secretaría de Salud, la recién nombrada doctora y especialista en epidemiología, pues Carla Paredes, si no llegó sola. Miren cómo llegó. Adelante. Estoy absolutamente amacada. Estoy absolutamente conmolida y muchísimo más comprometida con esa palabra que envía la presidenta y con ese pacto que hice con Dios de poder poner al servicio de mi pueblo los dones que tengo de gestión. Es para mí de verdad un verdadero honor estar aquí. Sé que es un compromiso enorme, pero no puedo negar que con los minutos que pasan me siento más tranquila porque observo que no hay rechazo a mi nombramiento. Y por ahí se inicia una relación que es de diálogo, de apertura. Hoy estamos con la ANDED. Mañana podemos estar con el sindicato, con la Asociación de Enfermería, con los gremios, con todos. Porque es juntos, solo juntos, podemos refundar el Sistema Nacional de Salud. Este es mi compromiso y en eso voy a dejar el mejor de mis esfuerzos siempre con transparencia y servicio al pueblo. Soy 24-7. A mí pueden contactarme a la hora que sea, cuando sea y donde sea. No tengo problemas de horario ni de espacio. Mi compromiso es con ustedes, con mi gente, con mi pueblo, con mi Presidenta y con ellos. Así que muchísimas gracias. Hoy inicio un camino largo, difícil pero no imposible. para modificar el sistema de salud, para garantizar asistencia sanitaria con oportunidad, para que la gente sienta, a nivel que siente con otros servicios, que tiene esa oportunidad y que tiene esa posibilidad. Gracias.